Es el personaje del Gran Hermano 2022-23, o sea, digo, hay cosas que gustan, hay cosas que no, pero no podemos discutir que cada uno que entra a Gran Hermano es con una exposición nueva, sin tener experiencia en nada de los medios, obviamente vamos a decir burradas, que para gente instalada en los medios es wow, y para gente nueva no, así que me parece que lo importante es la reconstrucción que va a tener de la visión de la vida de ahora en adelante, para poder ser un comunicador de los medios, lo que fue para atrás, y es un viejo atorrante, mal hablado, que representa a muchísima gente, nada más que la reconstrucción tiene que ser por parte de todos los que ya están acostumbrados, o estamos acostumbrados a estar en el medio, chicos, yo mi forma de hablar la he cambiado abimalmente, de cuando arranqué en Gran Hermano al día de hoy. Fuiste puliendo y fuiste entendiendo... Bueno, él fue a estudiante, Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi amor? Él fue a estudiar a Cristian por él, estoy hablando, fue a estudiar teatro, se preparó, trató de mejorar, es verdad, pero alfa a esta altura, ¿sabés, Cris? No va a cambiar. Él está chocho, yo ayer siempre hablo con él fuera de aire, él está feliz, enloquecido, es lo único que quiere, ayer se encontró con todos sus amigos en el boliche de San Isidro. Qué famoso, porque logró esto. Claro, lo conoce todo el mundo, los chicos lo aman, la madre le lo saludan, se va a conseguir una novia de 30, está feliz. Está buenísimo que pase eso, y está buenísimo que no cambie, si podrán que mejore, si esto se lo voy a decir el viernes en la gala, pero se lo voy a decir corazón, porque la verdad es que van a seguir dándole. Claro. Yo no le he dado y no tengo intención de darle, de ningún tipo, pero sí que por ahí, sí que por ahí mejore algunas formas que pueden lastimar a otras personas. ¿Te pasó cuando saliste de la casa después de encontrarte con los ex participantes y que te hagan lo mismo, estos planteos? Y si son todos resentidos. Pero todavía le siguen haciendo planteos a Cristian, al día de hoy siguen. Pero los chicos, los cachivaches que quedan en el camino, son los que hacen los planteos. Bueno, pero a ver, justamente dijiste algo, los que quedan en el camino, Alfa está bien, superó un montón, a todos los que lo increpaban ayer lo superó, pero también quedó en el camino, ¿qué pasó? Si es el personaje que más generaba. No, no, pero pará, porque Nancy, hay una cosa, o sea, ganarte da la chapa, pero ¿cuántos ganadores se han quedado en el camino también? Es lo que vos pasas. Depende de lo que buscas, el premio o la fama. No, pero él logró algo que me parece que es lo más difícil en estos certámenes, que es tener identidad propia. Alfa, cuando se hable o cuando haya el próximo hermano, todos van a querer ser Alfa, todos van a querer ser ese personaje. Lo que quería Agustín, que decía que supuestamente lo ha quedado en la historia, no quedó en nada. El personaje del gran hermano del 2023 es Alfa. Sin lugar a dudas, el discutido, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, él va a quedar como, digo, se habla de vos, se habla de Nadia o de otras participantes. Cuando recién empezó que estaba todo en proceso de casting y hablabas con gente que todos conocemos, gente de Quartz, qué sé yo, y preguntabas, me acuerdo de una frase que me dijo una persona que trabaja ahí, me dijo, va a entrar un personaje fanfarrón, insoportable, me dijo, los va a volver locos a todos y es el más grande, es el más... Sí, me acuerdo que lo dijiste vos. A nivel edad y todo, y me dijeron, los va a volver locos a todos. Y me parece que el productor... Es que para mí lo más interesante tiene que ver con eso. Me parece que lo más interesante de este gran hermano tiene que ver con que se amplió la edad y también el tema de terminar con estos mitos de la gerontofobia, de la gente grande, que es obsoleta, y ponerla en un lugar, viste, de importancia y de primer... Mirá como mirá lo que fue el personaje de él, digo, se llevó puesto todas las juventudes, todas las hegemonías, y desde ese lugar me parece que ese es el lugar, lo más poderoso que tuvo el personaje de Alfa. Digo, que queda en la historia desde un lugar tan empoderado para la gente grande, viste, de decir que pueden hacer lo que quieran, que no se terminó la vida porque tenés 50, 60 años, entonces desde la construcción, me parece, para nuestra sociedad es ese, el mensaje más poderoso que tiene este gran hermano tiene que ver con él. Acabas de decir algo que me parece que es lo que sufrió Alfa dentro de la casa, si bien, repito, ya sabemos todas las barbaridades que dijo Alfa que las repudiamos, pero él sufrió gerontofobia dentro de la casa, de parte de todos sus compañeros. Todos sus compañeros lo trataban como un viejo loco, le faltaba el respeto, le decían que no servía para nada. Sí, pero, Pampi, Pampi, perdón, a él lo trataban como viejo. Pero, Agustín, ¿qué lo querían sacar del clóset? Hoy encontrás una Martina diciendo, ay, no, Alfa tiene que aprender, no, primero no era aprender vos, ya no me toques la sexualidad de la gente. Claro, entonces digo, son toda una manda de burros que quieren dar clase de ética y moral, ¿está bien? Y realmente primero hay que aprender en casa. Ni capacitado para dar clase de nada, porque están todos sucios, por eso me parece. Más sucio que una papa, sí. Ahora, Cristian, te quería preguntar vos, que sos una estratega realmente, ¿viste que cuando sale Alfa hay estruendos que tienen que ver con una manifestación y que en un momento Romina pensó que eran a favor de ella? ¿Cómo puede repercutirle a ella en el juego el tener este pensamiento? Vuelve a su casa. Sabés que la última parte se cortó, Nam, perdón. Digo, ¿cómo puede repercutirle a ella en su juego, en su estrategia, el hecho de pensar que realmente tiene gente afuera que la apoya de esa manera? Muy buena, muy buena la pregunta, porque a mí me pasó eso. O sea, cuando yo... Lo que pasa es que era distinto, porque el grito hacia mí era, Cristian, te amamos, no te vayas. Y acá fueron petardos, o sea, si sos amiga de los petardos te va bien. Si no, puede ser una confusión terrible, porque realmente Alfa le plantó una duda a ella. Y Alfa le dijo... Los perucas, los peronchos. Son los peronchos, los peronchos. Los perucas, sí, pero la duda que tienen ellos también es si no era por Alfa, si no era la gente de Pepino, entonces ahí está la contradicción, que ellos no saben si es por ella o por el público de Alfa, porque supuestamente clase media acomodada... Dice en un momento, pueden ser los compañeros. Entonces yo creo que ella se queda con esa idea de tener ese apoyo. Esos bombos los reconozco, dijo. Dijo, agradecer los compañeros. Igual, chicos, hay que tener bastante personalidad y un ego bastante elevado para pensar que te van a hacer una marcha peronista en la puerta de casa de la hermana. ¡No, no, 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 no! ¡Qué autólogo! 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 Le pregunto a Cristian, ¿no puede pasar que cuando estás adentro de la casa, en ese... un poco lo que decís vos, que te pegaban un grito y decís, bueno, yo voy... Digo, igual Romina ahora ganó la prueba líder, sacó esta semana, porque había sacado muchísimos votos. Pero digo, ¿puede ser que te confundas, Cristian, también en el encierro y todo? Te confunde todo, te confunde todo, porque hoy un grito que te dice te amo, decís, ¡ay! Y sacás el pecho tipo Rocky, y a los 10 minutos te dicen te odio, y vos decís, ¡ah! Entonces es una mentira, el te amo. Te genera la cabeza a mil, ¿viste? Lo que pasa es que sí les quiero decir esto, chicos. Acá la señorita Yavícoli se va a poner contenta. Hay personajes mucho más oscuros y mucho más... ¿Ahí adentro? ...para apuntarle... Sí, que a Alfa. Romina. No, no, perdóname. Yo lo defiendo, Alfa. A Romina no, porque creo que es oscura, y quiere vender algo que no es. Eso te está diciendo, me parece. Por eso, bueno, me encanta que te hayas dado cuenta y que lo compartas. Bueno, vamos a tener que averiguarlo. El día uno, por eso también en las redes me pegan un poquito cuando toco ese tema, y yo le pego a todos los que me pegan a mí. Igual, Cristian, yo no creo, ni oscuro ni blanco, son personas que están ahí tratando de sacar algún provecho de este programa de televisión. Gracias, Cristian, te agradezco esta comunicación. Gracias, Flor. Gracias a todos, comisor Ande. Gracias.